Aquí va un cabezal otro. Imagínense ir por la carretera y toparse con estos dos bicharracos. Pensábamos al principio que eran dos jabalís. Eran crías, pero bueno, más bien eran bastante grandecitas. Corrían, corrían mucho. Tanto que Desire y su familia incluso apostaron por su oso ganador. Yo digo que gana el de la izquierda. Hasta que desaparecieron por la cuneta. ¡Uy, qué gana! Nos impresionó mucho verlo porque, bueno, nunca habíamos visto una cosa así. Sin embargo, estas escapadas osunas son normales en la zona de los Ancares, entre León y Lugo, tierra de osos. Yo salía de una curva y lo primero que vi fue un oso grande. Se calcula que por aquí, zona reproductora de oso pardo, hay unos 180, nada peligrosos. Que nadie vaya a pensar que porque es un oso te va a comer. Eso sí, muy golosos. Los vecinos de Murias no han tenido más remedio que proteger sus colmenas con muros de piedra. Era la forma de que la gente antiguamente defendiera la miel. Hace unas semanas veíamos una escena similar. Un ejemplar de ruta por carreteras de Somiedo, en Asturias.